Los putos fallos, el hachís que me verres, hués, hués Loca dime si me va a querer, he llorado ya mares, me he debido mis males en mil bares Con un millón de balas apagaré, que me perdonen mis muertos y mi madre Por los errores que he cometido y los que cometeré He tocado ya fondo, es por eso que voy tan subío, quería salir de la mierda y primo no he podío Me hago mayor pero sigo siendo un crío, el mundo no es tuyo puntillo, el mundo es mío Lo llevo en las venas y ya es tarde pa' cambiar, pa' que voy a hablar más si no vais a pillar ni una No pasa nada, ya no me acuerdo de mi pena, tengo pa' fumar un rato más, nena No pasa nada, ya no me acuerdo de mi pena, tengo pa' fumar un rato más, nena Si me los he follao ya tos, prim y seli, me llamas a mi el bobo, si voy a pala deli Hoy me creo el mejor pero llevo jodido desde ayer, le doy más vueltas a mis rayadas que al brindel Ya ves, a veces me hundo y no sé por qué si estoy muy por encima de todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!